Vale Mejor A ver, lo último que hicimos Vale, estábamos con este tonto Y teníamos que ir en el ascensor Momento Sí, vale El ascensor Aquí hay botiquines O sea, jeringuillas Y el moquete No me he puesto a jugar porque he estado Descargando cosillas Instalado, pues Pensé en dejarlo para después Sí, sí, tú tómatelo con calma Que pobre chat es un poco complicado al principio Y sin prisa Nacho, o sea, Nacho Chu ¿Qué tal? Felicidades por el surf del canal de Dani ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo Alguien está jugando con nosotros ¿Eh? No, y no me pongáis goals Aguanta No queda mucho Uh, mira que bonito Hostia, hay como un castillo ahí al fondo El castillo de Disney Las subs la dieron a otro, ¿cómo? ¿A otro? ¿Por qué? Si ganaste tú, ¿no? Hostia Decapitadísimo No, has pisado la trampa Melón Pero qué tonto eres Eres tontísimo, hermano Le dirán a todo el loquísimo Pero si loquilla era... Ah, que claro Loquino eres sub Es verdad Que loquino era sub Joder Es verdad Es verdad Yo sé Claro, loquís mod Pero no era sub Es verdad Perdona, te he editado por nada A ver Ahora se han llevado al tonto este Porque es un tonto Y a ver, ¿qué hago? No, no Hostias Pues vas a perder la cabeza, amiguito Vaya Veo que además que si lo matan Supongo que tengo que disparar No es que estaba intentando llegar Pero supongo que simplemente tengo que disparar Y ya está La verdad es que tiene el ojita Jorge Hola, Jorge ¿Qué tal? Chogantosaurio Mi amorcito Choganto 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 A ver, amiguito Oh, qué bien Un puente Pero cuidado, eh Eh, eh, cuidado Eh, no me inspira mucha confianza, eh La verdad Pero bueno Tendrías que haberlos dejado Pero Solo es cuestión de tiempo Esto es mejor Pero deja que se mate Pero deja que se mate Pero ¿qué haces? Pedro ¿Qué tal? Pedrito Pedrobot Ah Es que se mate, hombre ¿Qué más da? Es un pesado Hombre, lucha bien Pero es que es un pesado Eh, tú, 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 tú Tira el puente Pero tira del puente Desgraciados No Ay, mierda Yo tenía Granadas No, no A ver Calma No No, deja Pedro ¿Cómo que what? Toma Ay, mierda No quería hacer eso ¿La han matado? Hostia, que la han matado A las gafas Tío, pero lo que no entiendo Es ¿Por qué? No, no Quitan el puente De mierda ese Es que son retrasadísimos Oscraft ¿Qué tal? Oscraft No puedo quitarlo del puente Para que no pasen Es que igual si Si mato rápido al Igual si mato rápido a este Quítalo del puente No puedo, tío Qué asco Bueno, seas tú el más duro De tu barrio Vale Vale O si acaso Jason, ayer me caí de mi cama Y me dio hambre Y me comí toda la refri ¿Me perdonarán mi familia? A ver Es que eso está feo Está muy feo Jorge Comerte ahí todo Además después de caerte De tu cama Hace una pose ¿Cómo que hago una pose? Así en plan ¡Ah! A ver Cojo esto Que dejéis de lanzar mierdas ¡Coño! Pues ya está, ¿no? Buen trabajo, chaval Para ver cómo pasa Pues si yo ya estaba allí ¡Oh! ¡Ecti! Muchas gracias por el follow Bienvenido Tú vienes del canal de Dani, ¿no? Me suena haberte visto ahora Es que la VTuber de mi amiga Puede hacer poses Ah, no sé Yo Yo puedo hacer poses Cuando estoy dentro de VRChat A ver, puedo hacer lo que quiera Pero aquí Pongo las manos y eso Pero un poco más A ver Como vamos de munición Dos cartuchos de escopeta Cero balas de pistola Y nueve Balas de francotirador Vale Lo que no sé Es que tenía Tengo jeringuillas Tengo una granada Y tengo Tengo virotes No, es que no tengo virotes, tío Pues la granada Bueno, pero aquí lo pienso Puedo, tengo Sí, ya Puedo fabricar Es que voy fatal, tío Voy fatal de Nada, para hacer fabricar Nada, es que no tengo Casi materiales Porque no Si me comí solo Como diez platos De toda la comida Y pues el postre No me comí todas las frutas Me perdonarán A ver, es tu familia Tu familia te quiere Y tu familia te perdona Pero está muy mal, ¿eh? ¿Cuál fue tu inspiración Para comenzar en Twitch? ¿Mi inspiración? Bueno Yo diría que principalmente Nekodani Porque yo al principio Sale empezó antes que yo Y yo al principio Solo en su canal Ayudaba Moderaba Le hacía Lo que era El apartado Gráfico Y a raíz de verle a él Y conocer a la comunidad Y tal Pues la verdad es que Eso me incentivó A empezar Sobre todo Nekodani Que mala la iglesia Muy bien ¿No te cuesta un poco Moverte últimamente? A mí no Yo me muevo perfectamente Amiguito Oh Virotes La esclava Y esta es una arma Super potente Pero Es muy complicado Manejarla No, no era un chiste Retro Dani Lo de Lo de Jorge lo decía en serio Creo Vale, balitas frescas La verdad es que El arma que más Me está gustando Es la pistola Porque Es super fiable Muy manejable Rápida Es pum Y disparas Y las balas Son bastante frecuentes Entonces Creo que es el arma Perfecta Vale, aquí hay un cofrecito ¿Esto lo puedo abrir? Sí Vale, hay que tener cuidado Porque ¿Ves que tiene como una trampa? Eh, desactivar Ahí Aquí estoy también Sonia Hola Le hice raíz a Vicentico Que Sonia lo puso antes Y estaba con la necesidad El pobre Sí, sí No pasa nada O sea, también es importante Que raíz de esa Vicentico Ojo, eh O incluso si quieres Alguien desconocido A veces Es que decir Eh La gente que quiera verme Va a venir a verme ¿Sabes? Entonces Tampoco pasa nada Si no me raídeas Incluso a veces Yo creo que es mejor Incluso Conocer a alguien nuevo ¿Sabes? No sé Como cuando yo Enraidea a Nito Uh, más moco Me gusta Roxy Hola Roxy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La buena de Roxy Rage Con Mucho Roxy Y sobre todo Rage Vale, aquí Parece que no hay nada más Aunque Nito No es que hable mucho Nah, es que es timidillo Pero es muy buen chaval ¿Sabes? Ya se irá soltando También es normal Porque, joder Piensa que alguien Que entra ahí nuevo O sea, nosotros Ya nos conocemos todos Pero alguien que empieza ahí Y no conoce a nadie Pues Es normal que se sienta Un poco vivido Vale, aquí Esto lo puedo Nada Y nada No hay cuadritos Dándole al Genshin Madre mía Qué vicio El Genshin Lleváis Pues yo aquí le he dado Y hoy he tenido un directo Por la tarde Y ha ido muy bien La verdad Súper, súper bien Demasiado bien Diría Y ya le he terminado El dibujito a Sonia Que le he hecho Un A Leon Kennedy Y bueno No ha quedado mal del todo ¿Dónde crees que estamos? ¿Dónde crees que estamos? El estilo arquitectónico parece De la edad media Ya, pero hay electricidad Y ascensores Este lugar no puede ser real Parecen Recuerdos sueltos Hombre Tú puedes ir a un sitio antiguo Y poner Un ascensor ¿Sabes? Yo que sé Pero sí, la verdad es que es un sitio muy medieval No, gafas Está malito Se nos muere Se nos muere muy fuerte El chaval El virus G G G Virus Pues, eh Hace un par de Directos El tío este Se le fue la pinza Y me intentó atacar Se le puso ahí como la piel Súper chunga Como con Pústulas y todo ¿Cómo te sentías, Seth? ¿Después del accidente? Bueno, no me puse una pistola en la sien No, claro que no Te pusiste una botella en la boca ¡Hala! Me ha llamado borrachuzo Sí, es perfecto No afectó a mi trabajo En fin Ya leíste lo de asuntos internos Sabes que no informé sobre ti Porque me preocupase tu trabajo Sebastián ¿Había algo más? ¿Es el COVID-19? Pues también podría ser No hay tiempo para esto Necesito a mi compañero Cuento contigo El doblaje es bastante lamentable, eh Pero bueno ¡Angelu! ¡Hola, Angelu! ¿Qué tal? ¿Algo nuevo? Puede Uy, estoy lleno Son símbolos Quizá de una secta Podría ser útil Vale Otro fragmento de mapa De dar No, pone De dar heal charge No sé para qué sirve un trato de mapa, la verdad Será mejor que nos vayamos Vale, calabritas Aquí hay otro espejo Mal Mal, porque Me ha tocado un riz en pocho Pero mañana voy a comprarme otro ¿Qué me dices? ¿Qué ha pasado, Angelu? ¿Te ha venido defectuoso? Hostia, pues qué raro, eh Porque un procesador defectuoso Es muy, muy raro O sea, otras piezas sí Pero los procesadores Por lo general Tengo entendido que son muy fiables Vale, tengo una llave A ver Esta Mi método de elección De las estas Ah, que no tengo llaves Ah, coño, es verdad Es que pone ahí un 1 Y pensaba que tenía una Todavía no tengo llaves La serie 5000 Que los 5600 en concreto No tienen bien configurado El PBBO Y solo teniendo de stock Ya me carasé al PC Cada poco ¿El PBBO qué es? Investigación en la iglesia El pastor está siendo investigado La parroquia puede haber Incumplido las normas de la iglesia El pastor Salvador Graciano Niega las irregularidades económicas Altos cargos de la iglesia Investigan las donaciones En efectivo Y los gastos de la parroquia ¿Por qué todo el mundo Tiene nombres españoles Y luego todos los sitios Son en inglés? Tío, no lo entiendo Me sigue rayando mucho eso Pastor Graciano Además se llama Pastor O sea, dicen pastor Y esto está en inglés En inglés no se dice pastor Desaparecido Pastor Salvador Graciano El pastor Salvador Graciano Y varios feligreses De Cedar Hill ¿Ves? O sea, los sitios son en inglés Se hallan en paradero desconocido La iglesia permanece cerrada Desde su desaparición Precision Bost Override Hostia, pues no tengo ni idea De que es eso A mí lo que me ha pasado Es que me ha salido Chunga La placa base Un poco Porque Tengo un chip Realtek Para el Ethernet Que tiene un fallo Que hace que se caiga De vez en cuando Y hay que reiniciar El adaptador Y también tengo problemas De energía con los USBs Vale, guardo ¿Tú jugaste alguna vez Red Dead? Sí, jugué al 2 Pero dejé la campaña Estaba muy bien Pero se me hizo un poco larga Vale, voy a mejorar cosillas Es lo que se encarga Es lo que se encarga De overclockar los núcleos Que no tienen mucha carga A altas frecuencias En los de la serie 5000 Pone algunos núcleos Hasta los 5 Hz Vale, yo es que Yo tengo el 5900 Y le he puesto Tiene un poco de overclock Pero el overclock Este automático Que te hace la aplicación De Rizen Que no sé qué tal estará Yo le he puesto De momento va bien No es inestable Ni nada A ver La verdad es que Creo que voy a mejorar La pistola Sobre todo La capacidad del cargador Porque noto que a veces Encuentro balas Y no me llega O sea, tengo muy pocos puntos Pero creo que un poco más De balitas me va a venir bien Porque comento La pistola Que me está salvando el día Y eso sí A mi placa Le pasa eso Es que lo estuve leyendo Le pasa a todos los que tienen Chips Realtech Da igual que sea MSI Gigabyte Lo que sea Tienen un problema De que se sobrecarga Además al usar El protocolo UDP Creo que es Que si le metes mucha caña Se sobrecarga Y se te peta Si tienes que reiniciar El adaptador O desenchufar Y enchufar el cable O sea, una movida Lo bueno es que Hace poco sacaron un hotfix Y ya apenas me pasa O sea, igual me pasa una vez Cada cinco días Pero sigue pasando ¿Sabías que el dueño De la franquicia Era el Capcom? Sí, esto es un juego De Shinji Mikami El creador de Resident Evil 1 y 2 y 3 Pues nada, pues a ver si te lo pueden O sea, te van a dar otro ¿No? Supongo O sea, es un problema De ese procesador en concreto El que has comprado Pero si te dan otro igual Debería funcionar O sea, es un fallo De fábrica Digo de Red Dead Eh... Es que en Red Dead Son tres juegos, ¿no? Red Dead Revolver Red Dead Redemption Y Red Dead Redemption 2 Bueno, dentro de lo que te cabe Yo creía que esto lo podía arreglar Alguna BIOS Pero no creo Será de fábrica Mira lo que he encontrado Parece que funciona Muchas veces Eh... Yo te cubro Actualizar la BIOS Arreglar muchas cosillas Hay mucha gente que no actualiza Por ejemplo, a Dani le preguntó Le pregunté Porque tenía un fallo El otro día a Dani De una cosa Y le dije ¿Cuándo fue la última vez que actualiza esta BIOS? Y me dijo Nunca O sea Hay que actualizar la BIOS, chicos Si este lo voy a devolver Y con el dinero me voy a pillar Otro igual en PC Componentes Ah, guay, guay O sea El problema es que sea algo generalizado ¿Sabes? Que puede pasar De hecho O sea, hay veces Y tú lo sabrás Si sabes un poco de informática Que... Que a veces ha salido chungo algo en... Y le pasa a todo el mundo Y te jodes O sea que igual Si tienes cierta combinación ¡Hostias! ¡Sniper, chaval! O sea que si tienes cierta combinación De, yo que sé De procesador y placa o algo ¿Dónde está el capullo ese? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé de quién me ha disparado ¿Eh? ¿Quemar? ¿Cómo que quemar? Ah, hay cadáveres Aquí en el agua Vale Oh, oh Pues no eran cadáveres Hostia Sí, me tenéis dos días Investigando y pensando ¿Será mi RAM? ¿Será mi placa? Ya, es que eso... Joder Lo que jode un huevo Es cuando te falla algo Y no sabes qué pasa, tío De hecho a mí A veces cuando estoy jugando Es raro Porque hay algo que me ha pasado Con juegos concretos Por ejemplo Cuando estaba jugando El Resident Evil 2 Remake Se me apagó el ordenador Dos veces En dos días distintos Y no me ha vuelto a pasar Y eso que he jugado juegos También que eran muy cañeros O ponían la gráfica al 100% Y tal Entonces no sé Si era un problema del juego Y tal, ¿sabes? Y hay cosas que son muy difíciles Sobre todo A ver Si tienes muchos componentes Y puedes ir rotando Pues igual Identificas el fallo Pero... También es el problema A veces De comprarse lo último, tío Que por ejemplo Yo qué sé Hay un problema De fabricación O de optimización O de cosas Y te lo comes tú Con patatas, ¿sabes? Este tío No me gusta, ¿eh? No me gusta nada Este tío ¿Pero qué hago? Si no puedo avanzar ¡Hostia! No, no, o sea Reinicio total Pum Reinicio Bueno, me ha pasado Solo con dos juegos Con el... Con el Resident Evil 2 Remake Y con VRChat Necesito un poco de ayuda Amiguito Que me está persiguiendo El gordo este Me va a reventar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, pero! Pero tío, ¿qué es esto? ¡Ah, que hay dos! Sí, yo supongo Que es eso también Lo de los reinicios Creo que es la gráfica Porque sé más gente Que le ha pasado Con la... Porque yo tengo Una 3080 Y también Nota del cementerio Walt He ido a rescatar a Donna Sé cómo entrar en la boca del lobo Y voy a ir a buscarla No permitiré que lo sacrifiquen No me sigas Quédate y protege a la familia Volveré con ella Daniel Tío, esta gente me va a reventar Tío ¡Hostia, tío! Es que están reventando todo Están reventando hasta las... Columnas, tío Ahora me tengo que curar, ¿eh? Ah, claro Puede ser tema driver Que todavía no está muy pulido Sí, sí, o sea Yo creo que será eso Pero vamos Porque también Al principio Puede haber más Más que fallos Del propio hardware Pues del software Que todavía no está Optimizado ni, ¿sabes? A ver, ni todo Cúrate, coño Todo gordo, tío Para el cantante, canción Para la cuero Pasación Y para el violador, violación Pero Oscar ¿Qué estás diciendo, hijo? Puedes disparar un poquito más, ¿eh? Pequeñín Es que el problema es que no... Son todo callejones sin salida, tío No puedo rodearle Necesitaría un sitio Como un circuito Donde poder rodearlos, tío ¿Ves? Ahora aquí me jodo Es que no puedo Me pillo Me pilló Me mataron Ala, me mataron Es que Son todo callejones, tío Necesitaría un sitio Que pueda dar vueltas, macho Qué asco Este combate está como Mala leche, tío A ver Es que encima Tampoco es que vaya Muy sobrado de balas ¿Sabes? Esta gente además O sea, lo que aguanta Igual tendría Es que, a ver Creo que tendría que intentar Matar primero a uno Aquí Porque si no el otro me... Si mato aquí a uno El otro no lo encuentro Todavía, creo Joder, macho Sería yo el tío Con la mejor puntería Ahí, mierda Quería ver si quemando el suelo Podría quemarle a él Pero... ¿Te has entendido De que creo que tiene su PD? Sí, sí Además me ha dicho Que le ha llevado a este tu Se ha pillado ahí una... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero cómo que acabe con él? Creo que podía matarlo ahí Y desperdiciar la oportunidad A la dormir A mí Está operado ahora Sí, sí, joder Una... Hostias Que viene el otro, tú Pero que no corras ¿Qué haces? ¿Por qué corres? No corras tanto Ala, 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 ala Venga, venga Joder ¿Te quieres relajar? Un poco sí Pero al final no pudo pillarse Un Rizen Como me hubiera gustado Ah, yo le dije justo Eso le dije Joder, yo me hubiera pillado Un... Claro, supongo que igual No se la ha pillado Por falta de stock, ¿no? ¿O qué? Sin munición Sin munición Exactamente, amigo Pero este está sin vida ¿Pero el PC lo compró ya premontado? ¿O eligió ya los componentes? O sea, vosotros Nos vemos en la estatua del caballo Sí, pesado Por aquí Uh, moquito Me gusta Bueno, digamos que el stock de gráficas Solo lo montan en PC componentes Con piezas que quieren quitarse de encima Premontado Si no, no le daban la 360 Ah, claro Sí, he escuchado eso Que están guardándose las... Las gráficas Para PC premontados Y claro, igual tiene un procesador Que no te apetece Pero claro, te jodes y bailas Porque si no Eso me parece una cerdada, la verdad Hostia, estoy fatal de munición, ¿eh? O sea, ya de entrada Me parece una putada Comprarse un PC de estos premontados Porque al final Igual no están equilibrados Igual te están ahí metiendo Lo que quieren quitarse Como tú bien dices Yo ahora que tuve bastante suerte Porque puede pillar stock Eh, del... Pero también me instalé un... Hay bots en Telegram Que te avisan justo cuando hay stock Porque, por ejemplo Tú en lo de PC componentes Si pones avísame No te va a avisar O sea, eso tiene que ser un bot Que te avise Y yo, literalmente Me tuve que... Dejé el sonido... Dejé el móvil con sonido Y me tuve que levantar A las 7 de la mañana Porque me despertó el móvil Para... Maestro que leí antes Y ahí con todo el sueño Saqué la tarjeta de crédito Y lo pagué O sea, literalmente Estaba ahí en la cama Me despierta el móvil Miro, gráfica Pum Me voy al PC Y lo compro Empecé con componentes Y de hecho Me llegó casi... Bueno Me ponía que iba a tardar un mes Porque la gráfica La compré A finales de noviembre Y me ponía que me llegaba A finales de diciembre Y al final Me llegó A los 15 días Más o menos Es que es una barbaridad Lo del stock de las cosas Es una puta locura O sea... O sea, de hecho En Ecodani Ahora estaba intentando Buscarse una 3080 Y es que es eso O sea, están... Prohibitivas O sea... Infladísimo todo de precio O sea... Es una idea de olla Completamente Vale No hay cartel Y no hay periódico Hola Es absurdo el precio Pasando hasta verano Que bajen Sí, sí O sea, es... O sea, es una fumada O sea... Una fumada Que flipas, tío Este ya cuesta 12.000, ¿eh? Reserva No sé qué pillarme Es que el daño Cuerpo a cuerpo Es mierda No merece la pena Me mejoro las jeringuillas Yo creo que sí, ¿eh? Porque me curan una mierda El 25 de febrero Sale la 3060 normal Pero vamos Que para pillar Eso mejor esperar Yo he leído Que está bastante bien O sea, que para lo que vale Yo creo que es la que tiene Mejor precio de rendimiento Y también me suena Que iban a sacar La 3060 Ti Que esa también Tiene buena pinta Y las... Es una pena Porque AMD Tampoco ha sacado A malas gráficas, ¿eh? O sea, las últimas gráficas Claro, ¿por qué me siento Otra vez aquí? Soy tonto, ¿qué? Hoy ya se filtró La 3070 Ti Esa tiene pinta De estar muy bien, ¿eh? Yo de hecho La... La espinita que tengo Clavada Es que seguramente La... Tanto la 3070 Ti Seguramente Sea muy muy parecida A la 3080 Igual esta tiene más VRAM Y seguramente salga mejor O sea, sea mejor En calidad-precio Que la 3080 Y la 3080 Ti Seguro que también Está muy bien O sea, yo creo que la 3080 Detrás de ti Una gráfica Al doble de precio ¿Dónde? Madre mía Una gráfica Al doble de precio Y hola, Niergal ¿Cómo estamos? Sí, la 3070 Ti Tiene muy buena pinta Si sale con 12 GB de RAM Está bien Yo lo que no entiendo Es porque la 3080 Ha salido Contaba un poco A VRAM O sea Me parece una fumada ¿Esto qué le pasa? A dormir Bueno, en verdad Quería ayudarle Pero Aquí ando Acabo de irle De la gráfica Sí, sí Estaban hablando Porque a Croqueta Confetti Una amiga nuestra Se ha pillado Un PC nuevo Y estábamos hablando Eso, de las piezas Y tal ¿What? Take my money Nah, es una fumada A ver Hostia, estoy bastante mal De bulitos Yo no sé Qué me pasa Que todo lo que juego En el metro Voy fatal de munición Siempre Aquí voy fatal de munición Tendré que jugar Al Call of Duty O algo Para que no me falte Cómeme el rabo Jason ¿Pero por qué? Pero ¿Por qué eres así De aspero? ¿Qué significa esto? No me suena de nada Pero Comeme el rabo Jason Torro Muchas gracias Pues Muchísimas gracias Que no hace falta Hombre No suscribáis Gracias Que lo digo en serio Muchas gracias Torro El bueno El zorrete ¿Esto qué está haciendo? Claro, es que Ese insulto Gratuito Así de repente Me ha extrañado Hello, gente Mira a Nirgal El bueno de Nirgal Esto que es una especie De puzle ¿O qué? Oye A ver Vale, creo que es un puzle ¿Verdad? A ver Aquí hay como Estos son números ¿No? 3, 5, 9 y 7 Y están todos Tachados menos el 7 Nirgal ha venido Bien chopeadito Chopeadito Vale, por aquí no puedo ir Es que a ver Creo que esto igual Hay que hacerlo En cierto orden Pero Vale, mira Aquí hay un 7 9 3 Y 5 Son Son Los números De la pared ¿Pero qué significa la línea? O sea Esto significa algo Esta línea O sea Estas palancas Lo suben y lo bajan Igual tengo que tener Solo bajada a la 7 Esto está roto Por ejemplo Entiendo que los que están Tachados Es que no son ¿No? Ya Pero no son ¿Qué? O sea La cuestión es que Por ejemplo Este Este está roto Entonces este no puedo bajarlo Y este es un 3 Yo creo que así está bien ¿Eh? Sí ¿No? Sí Vale O sea Aquí Era al revés O sea No Aquí los que están tachados Es los que tienes que bajar La pista es que este está roto Y ya está bajado Entonces este Nos decía Que el tachado Significaba estar bajado No sé si me explico Ahora os imagináis Que me mata la trampa Vale Mata al chaco Que está sufriendo Nada Que le den No puedo gastar balas Oh Más mocos Moquitos Vale Joder Soy yo Se ve muy raro este sitio O sea Las paredes Las noto súper raras Tío Como de colores raros Y como muy baja resolución No sé Fumadas mías Bueno a veces Yo lo que he notado en juegos Es que se nota Que distintos escenarios Han sido hechos Por distintos equipos Y que visualmente Son muy dispares O sea que no tienen una Concordancia gráfica De hecho De hecho en los videojuegos Hay un Hay una persona Que suele llamarse El director creativo Que es el que se encarga De que todo el arte del juego Concuerde O sea El estilo De las texturas De los modelos ¿Sabes? O sea Mantener una concordancia Porque si no Por ejemplo Si tú tienes un modelo Una silla Y al lado de una mesa Y han sido hechas Por gente que lo ha hecho diferente Aunque busquen los dos Un estilo realista Si no tiene más o menos Por ejemplo El mismo tipo de texturas El mismo tipo de solución El tipo Más o menos Un Un modelado parecido En tema de polígonos O sea Una Y tal ¿Sabes? Se nota mucho Por eso es muy importante Que esté homogéneo Primera nota Del laboratorio Del cementerio La gracia de Dios Ha mantenido vivos A esos dos gemelos huérfanos Han sido bautizados Y medicados Neon y su hermano Zen Se recuperaron rápidamente E igual de rápido Comenzó su proceso de aberración Aunque son gemelos Por algún motivo Los valores de sus patrones De crecimiento Son iguales Doce horas después De administrar el suero Neon 122 centímetros con 4 28,2 kilos Y Zen Idem Aumento de la temperatura corporal Del dolor en las extremidades inferiores 24 horas después De administrar el suero Tal altura Tal peso Vale Estar diciendo Esto No sé O sea Son totalmente iguales ¿Creéis que Envidia Hará algo como La gen anterior Y sacará luego La versión super? Está difícil La verdad Porque ahora El RTX Es que yo creo que sacaron Las Ah Dice la super Perdón No las Pensaba que me preguntaba Las 1060 y esto No lo sé Es que fue algo muy raro Porque Existiendo las Las TI ¿Por qué sacaron la super? Estos son los gemelos Estos Ah Estos son los Los grandotes Joder Son los grandotes Que he matado antes Son los gemelos Esos De hecho Aquí hay No tienen un stock Desbordante Como para hacer eso O sea Yo nunca entendí ¿Tú sabes por qué Hicieron la super? O sea Es decir Existiendo ya Lo que La determinación TI O sea Yo siempre entendí Que las TI Pues eran como Simplemente Un paso intermedio ¿No? O sea Como la Yo qué sé Una 9 970 TI Que no existe Por cierto Creo Pues sería Entre 970 Y 980 O sea Un paso intermedio Para que haya más gama Y más No sé Más variedad ¿No? Pero llamarla super De hecho Me suena Que al principio Se rumoreaba Que Que habría Super TI O sea Que sería Podría haber una gráfica Super TI O sea Esto ya parecía Dragon Ball Segunda nota El laboratorio El cementerio Las ofrendas mensuales Se colocan Sobre el sarcófago De piedra Que el dueño Llama altar Dos cuerpos Cuatro cuerpos Tres cuerpos Cinco cuerpos Cuatro cuerpos Siete cuerpos Seis cuerpos El perro guardián De la iglesia Ha empezado a cambiar Al igual que en los gemelos La transformación Prosigue Hoy ha devorado Ya seis cuerpos Y aún pide más Incluso ha empezado A tirar de las barras Y las cadenas No me atrevo A dejar de mirarlo Igual se piensa Que soy otra De sus ofrendas Hostia Se le inventaron Para que la competencia No tuviera productos nuevos Que vender Y ellos no Ah Vale No sé Yo también supongo Que lo de super Suena más Mira el puto perro Me va a mí Que tendría que luchar Contra él O sea Desde un punto de vista De marketing Supongo que lo de super Suena más Potente ¿No? Por eso decirlo Porque lo de TI La verdad es que lo de TI Nunca tampoco lo he entendido ¿Por qué se dice TI? O sea, significa algo Son iniciales de algo TI Porque son para TI NIRGAL La verdad es que me ha hecho gracia ¿Puedes abrirla? ¿Puedes abrirla, tío? Hostia Hostia El puto perro, tú Corre Ha habido las gafas Pues yo estoy un poco mal De balas Mira, ahí hay balas al fondo A ver, calma, chucho Relájate No me gusta tu actitud ¿Eh? Ay, ay, ay Me da a mí que estos pilares Me van a salvar la vida ¿Eh? Hostia Déjame Hostia Que atraviesa el pilar, ¿eh? Cabrón ¿Ya? ¿Te has cansado? ¿Quieres más? Pues yo te doy más, ¿eh? Vale Si algo me han enseñado Lo recién ébil Es que hay que disparar En el ojo mutante Ese perro tira la boca Como un... No sigas Vas a tener que esforzarte más, ¿eh? Si quieres luchar contra mí Perrillo ¿Vienes o qué? Hostia Una curilla ¡Hostia! Me he curado por los pelos, ¿eh? Es que el hijo de puta Se esconde ahí en la hierba Hijo de puta ¿Te quieren morir, tío? ¿Te quieren morir, tío? Hostia, ese es el cabrón ¿Has visto lo que hace? Se esconde ahí en la hierba Y me ataca, tío Es que no me da... No me da... Tengo que aprovechar para curarme cuando lo tumbo Si no, no me voy a poder curar Hostia, que hijo de puta, tío Red Dead era de Capcom Pero Rockstar consiguió los derechos del juego para terminarlo ¿En serio? A mí no me suena, ¿eh? No era de Capcom el primero Seguro Tomito, ¿qué pasa? No me suena tu nombre ¿Eres nuevito? Si, si, tú salta que no te vas a librar Pues bienvenido ¡Hola! Hostia Joder, puta Que estaba comprobando el compañero Ahora, hay que curarse ahora Ahora, ahora ¡Oh! Tomito935 Muchas gracias por el follow Bienvenido A ver Estoy perdiendo la paciencia, ¿eh? Usa el virote de hielo eléctrico Es que no tengo virotes, tío O sea, estoy súper vacío de virotes Vale, me curo Ahora estoy bien ya Bueno, podría fabricarlo Pero es que no... Claro, ahora no puedo fabricar una mierda Porque si me pongo a fabricar cosas Me revienta Ah, pero aquí hay uno Mira Hostia, es verdad que había un virote ahí A ver Tengo uno eléctrico Tengo dos Tengo uno de estos cegadores Y otro eléctrico Hostia, hijo de puta, tío Toma ¿De dónde eres, bro? Soy de Madrid, España Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven, ven aquí Ven aquí Ven, perrito Tengo algo para ti Tengo un huesito muy rico Toma No, no, no Ha dado la vuelta Cuidado Hostia, hijo de puta, tío El puto chucho de mierda ¡Eh, eh, eh! Pero déjame levantarme, cabrón Hostia, lo que tanquea el cabrón, tío Me quedan muy pocas balas ¿Qué pasó? Te moriste, eh Easy, mira, mira Te hago de irrespeto Mira Pam, pam, pam Hostia, las gafas Joseph, mi amigo Que le han quitado las gafas de la torta Pero dale las gafas Que no va a haber Que es miope ¿Qué pasa? Se me han caído las gafas antes Mierda Mierda Ah, que sigue vivo el puto perro Pues nada Y tendría que entrar yo encima Mira, un virote Tengo un virote de hielo La verdad es que eso me puede dar Tiempo No, no, tranquilo Si yo ya Yo ya tengo esto No te preocupes Hasta luego Pues fácil, ¿no? Lo siento No solo es cuestión De no poder ver Es para Sentirme normal No pasa nada Ahora vamos a buscar a Kidman Claro, porque es que sin gafas No era normal, tío Sin gafas eres un Mutante, tío Te jode Joder, Joseph Todo esto para unas gafas Este como mola, ¿no? Esto es estilo gótico Le distraeré Y tira la piedra Al lado de la única vía de escape Sí, sí, o sea No es muy listo El pobre Joseph Hace lo que puede Uh, mil puntazos De moco Y es que es un inútil Sí, sí De hecho, se quiso suicidar antes Y vamos Yo lo hubiera dejado Porque para lo que hace Oh, capítulo 6 completado Pues muy bien Capítulo 7 El guardián No vale ni para esconderse Pues no, la verdad es que no Hombre, cuando tiene que luchar Lucha bien, eso sí Eso se lo concedo Que suena Es la chica Es Kidman, ¿no? Y está con Leslie ¿Alguien vio el Nintendo Direct ayer? Sí, lo vieron Danny de Advance Y vamos Por lo que me contó Fue una mierda Vale, otro fragmento del mapa O sea, lo más así destacable Que anunciaron Que fue el Splatoon 3 Que ni siquiera es para este año Y ya está, ¿no? Anunciaron el Mitopia Para la Switch Mitopia Rank Oye, Joseph ¿Estás bien? Está malito, ¿eh? A mí me gustó el Ninja Gaiden Para Switch ¿Alguna vez has tenido ganas De saltar? Desde una ventana Cada vez que estoy contigo Joseph O cuando llega el metro Imagínate Que tienes esa sensación Durante un minuto Luego dos minutos Ya lo has superado Tres veces, Joseph Estás aprendiendo a pararlo No me escuchas Pararlo No es lo que me preocupa, Seth Me preocupa No querer pararlo Algo en mí Quiere convertirse No sé por qué No logro entenderlo Es muy profundo Es como Un instinto Cada vez más fuerte Hostias Se va a convertir en bicho ¿Verdad? Voy a tener que luchar contra él Espera Quita esto Hostia El tío ese de la gabardina Pero 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En fin Yo ya no hago preguntas Esto es de Nintendo Como les va bien Con lo que tienen No arriesga nada Sí, es que Nintendo No sé Yo entiendo que sea La compañía Que muchos quieren De Mario Todo lo que quieras Pero Joder A veces Hacen las tonterías Y son tan Súper comodones Más me vale Encontrar a los Son súper careros Sí, sí O sea Lo de los juegos de Switch No bajan Ni Ni queriendo Tío Como el Index Sí Luego es curioso Porque Nintendo Luego En En hardware Sí suele ser Bastante innovador Por ejemplo Con la Switch Propiamente dicho Que es un híbrido Sobremesa portátil Y El último juego Este juego de Mario Kart Que sacaron Que podías jugar En la vida real También mola O sea Es curioso Pero luego En otros temas Tío Son súper Están súper Estancados Son súper Antiguos Tío 60 euros 60 euros Por un port Sí 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 Lo de Esto que sacaron El Mario El Super Mario 64 Y el Galaxy Y tal O sea Eso Terrible O sea Terrible Porque eran Unos ports Que además Creo que literalmente Era como una Estaba una Emulación súper chunga O sea Que vieron el código Y era una emulación Súper cutre Lo que hacía O sea Eh mira Este es el padre No el pastor No sé qué Es la foto de antes Que había en el periódico El Mario El Store Es un robo Sí sí O sea Eso es Pero luego va la gente Y lo compra Tío Es que Me sabe mal O sea Si algunos sois Nintendero Perdón Pero los Nintenderos O por lo menos Un grueso de los Nintenderos Son totalmente lamentables O sea Lo que están dispuestos A tragar Y a dejarse Hostias Tío El puto revólver Es Jesucristo Pues eso Es lamentable A veces Lo que están dispuestos A eso A comprar Les da igual No sé Pero bueno Que sí Que son los juegos de Mario Que hacen juegos de puta madre Sí sí Pero joder Es que Que temen en la cara Y digas que llueve No O sea No sé Ya te digo Cuando los veo Cinco euros más baratos De lo normal Los pillo Pero es muy difícil El Mario Alistar es un robo Eso ya lo he dicho Ah Como la NES Mini O sea La NES Mini O sea Una puta vergüenza Tío Sobre todo Nintendo Cuando toca Las cosas antiguas Es para Simplemente sacar dinero Y ya está Tío Y luego Por ejemplo Es una empresa Que es súper nazi Con algunas cosas Por ejemplo Que sé Con el tema De rooms Y tal O sea Los sitios Que tenían rooms De Nintendo De juegos De hace 30 años Nada O sea Los intentan cerrar A toda costa O por ejemplo Estos proyectos fans Como el Pokémon ¿Cómo se llamaba? El Pokémon Uranium Nintendo los persigue O sea Una barbaridad Tío Por ejemplo Nintendo Ha saboteado Torneos De Smash Por usar emuladores Para jugar A los más antiguos O sea Cosas que dices Tío Es que Que puta vergüenza Daís como empresa Tío En serio No olvides El polio Que hubo Sí, sí Que también Que querían O sea Tú si subías Un vídeo De un juego De Nintendo A YouTube Querían Ellos monetizar El vídeo O sea No sé Tío O sea Ya os digo Me parece Nintendo lamentable En muchos aspectos Lo siento si os gusta Nintendo Pero incluso Si sois fans Si vosotros os gusta Nintendo Y sois fans De Nintendo Debería doleros más Todavía Que hagan eso Con vosotros O sea A mí al fin y al cabo Yo no Nintendo Pues no No tengo ni una Consola Nintendo Ni me gusta Pero alguien Que sea fan De Nintendo Debería estar Muy dolido Esas cosas Valverly Hicieron el Black Mesa Y lo compraron De lo bueno Que era Sí, sí O sea Esa es la diferencia Hay empresas Que cuando ven Que un fan Hace algo Increíble O una de dos O le dejan O incluso a veces Le ayudan O le contratan Notan las catacumbas ¡Socorro! Esos golpes Metálicos Viene Corro Pero me sigue Dios mío Ayúdame 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 Socorro Vale Yo soy intendero Pero soy consciente De que fuman cabreras Pues sí Es que más Son poco inteligentes Porque al fin y al cabo Cuando la gente Hace un Cuando la gente Hace ¿Esto qué es? Ah Una caja fuerte Oh Una llave De estas de los Abre la caja fuerte Así Sí Ya la he abierto Como SEGA Contrató a un Room Hacker Para Sonic Mania Sí, sí Exactamente Es que es la diferencia Sonic Mania Es perfecto Y el tío Que lo hizo Era gente Que editaba Rooms De Sonic Y tal No sé en qué piensan Cuando siguen decepcionando A su público No sé Pues Pues a ver Se junta varias cosas Que Nintendo Es una empresa japonesa Que los japoneses Son muy así Tienen una mentalidad Muy cerrada Y muy suya También que Los directivos De SEGA Son gente muy mayor También que es una gente Así como muy Son muy territoriales Con todo lo que son Sus propiedades Sus propiedades intelectuales Se juntan muchas cosas Porque Nintendo Es una empresa Además muy muy antigua O sea Era una empresa ¿Cuántos años tiene Nintendo? ¿Tiene 200 años o así? O 100 años O sea Se juntan bastantes cosas Pero Sony también es japonesa Y no son tan obtusos Bueno Sony también tiene sus cosas Sony es más modernilla Pero también tela Con algunas cosas Se les nota mucho La mentalidad japonesa En otras cosas A ver Esto me da a mí Que tiene pinta De ese otro puzzle Sega es muy abierta Que la gente haga hacks Y todo Sí Hombre También es verdad Que Sega Está un poco ya Oh Juan Velásquez Juan Velásquez Muchas gracias por el follow Bienvenido O sea Sega tampoco está En posición ya De ponerse muy Farruca Es lo que te digo Pero Sega Cuando estaba fuerte Tampoco era Una hermanita de la caridad Sega cuando estaba fuerte También Dio buenos palos Anuncio de nacimiento De Lily Oh Recibimos con amor A Lily Lynn Castellanos Nació El 18 de julio De 2006 Hostia Tres kilos y medio Un bebé de tres kilos y medio Poca broma Oye gatos No os peleéis ¿Qué hacéis? Tranquilos gatos En la cama Y se acaban de bufar Tranquilos Pues no sé Qué pasó con la hija Porque esta es la hija De Sebastián Y su mujer La mujer sabemos Que se apareció Y la hija Que pasó con ella Pon la pieza Que recogiste Ahí en medio ¿Cómo? ¿Qué pieza? Pero en 2011 Sega demandó A una persona Por hacer un remake De Street of Rage 1 Sí O sea También hacen cosas Catacumbas encontradas Hayan catacumbas Bajo la iglesia El pastor Resta importancia Al asunto ¿Quién se encargaba Del mantenimiento? Los obreros Han encontrado Unos pasajes subterráneos En la iglesia De Cedar Hill Y aseguran Haber visto momias La parroquia Niega el acceso A los historiadores Al considerarlo Un sacrilegio Es que también Por ejemplo De su enigmanía Es verdad que fue Un movimiento De buen rollo Pero también Porque ellos Sacaban rédito económico O sea No lo hacen Por amor al arte Tampoco Desaparecido Chris Taylor Capitán de obra Desaparecido Mientras supervisaba La reparación Del suelo De una iglesia La obra Casi estaba terminada Es poco probable Que se cayese Loki Uy Que he puesto la consola Loki ¿Qué tal? Bienvenido Loki ¿Cómo estás? Me tienes abandonadísimo ¿No has venido hoy? Vienes a la tarde Ya no me quieres Loki Loki ya no me quiere Ahorita me regresé Vas en medio Donde está el mural Hay que poner una pieza Que traes El mural Pero aquí ¿Dices aquí? En lo de guardar Aquí en esta zona O allí Es que me quedé dormido Me desperté a las 8 de la tarde ¿Qué me dices Loki? Vaya siesta No, no pasa nada Hombre Broma Lo sabes A ver Primero Tengo ya punticos Que me gustaría invertir A Loki le cayó Sub fresca Si, si Le cayó una 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 sub ahí Fresquísima Vale Que mejoro Creo que quiero más munición De pistola Y aparte de eso ¿Qué más me puedo mejorar? Me mejoro El tiempo de recarga Es baratito Venga Y también la capacidad del cargador Creo que me voy a mejorar a tope La pistola La pistola me mola Afuera del espejo Vale Ahora lo reviso Tommy Gracias por el aviso Pero ahora lo que me interesa Es La En la morgue Que tengo una llave A ver Esta No, esta ya tengo Esta Oh, mocos Ostia, cinco mil mocos Oye, pero no está mal, eh Cinco mil mocos Son muchos mocos Poca broma No, bueno Voy a guardar otra vez Por si acaso Vale Y volvemos A ver Me has dicho en el mural El mural 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 ¿Te refieres a estas figuras? Ah, aquí, ¿no? Encaja Encaja El Steam of Rage remake Que para mi es el mejor que el 4 Le cayó de manda Ah, o sea El remake es un Es hecho por fans, ¿no? Me estás diciendo Pues muy mal, la verdad Muy mal A ver También es verdad Hay una cosa Que mucha gente no sabe Tú cuando tienes una propiedad intelectual Una IP Estás Obligado Obligado Por La ley A defenderla A defender el copyright Porque si no lo Si no lo Te defiendes Será por hecho Que no te interesa Esa 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 propiedad Y pasa A uso público Algo así era, creo Pero, joder Es que Nintendo Son muy cabrones, tío Porque van ahí Muy a saco Persiguiendo O sea Oh, oh Vale, esta gente es muy dura No me gusta Joder Match Hola Vale, cojo más mocos 200 Bueno Boom Headshot La verdad es que mola Aquí los Uy, cuidado con esto La verdad es que aquí los headshots Son muy satisfactorios Porque suena a un sonido Muy molón ¿Esto qué es? Segundo Que mi gata Pa' variar Quiere salir de la habitación Ay Atita Venga, fuera Ay Mentira Soy un capullo Sin remedio ¿Cómo que un capullo? Loki Si eres un Amor de chaval ¿Esto qué hace? Para mí Que ibas a hacer Un yield sandwich Espero que no Compañero ¿Esto qué es? Se ha movido la caja fuerte ¿No? No puedo abrirla Hombre, esto que más que sandwich Es un pincho por uno Aquí no hay nada Pues tengo que bajar Ay, Dios ¿Qué pasa? Eh Eh ¿What? Hostia, eso que es veneno Que me muero, eh Corre Que me muero Mira, Sebastián Que te ahogas Hostia, puta No tengo tiempo para mierdas No, pero No, hijo de puta Hijo de puta Hostia, lo tengo que matar, eh Si no me va a comer Hostias No 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 Ay, Dios Apaga esto que me ahogo Que te gusta un pinchito Sí, sí Oh, ya está Joder, otra vez fatal de munición Bueno, puedo fabricar Creo que puedo fabricar bilotes A ver Sí Voy a fabricar de los baratos No, coño Me he equivocado Aquí Espera Control ¿Y cuál es más barato también? Esto no hace daño Eh, balitas Es que balitas de pistola Encuentras bastante Por si yo creo que merece la pena Mejorarte la pistola Porque Más o menos Por muy mal que vayas Es muy raro que no encuentres Algo de munición De vez en cuando Vale, como más mocos 600 de mocos No está mal Ahí no hay nada Vale Eh, hostias Ay, mierda Que hijo de puta Justo atacado y se ha agachado Tío Oh, oh Sin munición Sin munición ¿Cuál es el virote que tienes al lado del de fuego? Espera, ahora lo miro Mierda Estoy sin balas El que tengo al lado del de fuego Es el de Este es veneno, ¿no? El de la clavera Creo que es veneno Pues estoy sin balas, la verdad Bueno, puedo crear más virotes De los normales Que son los más baratitos A ver Es que es súper jodido Apuntar con esto, ¿eh? Más mocos Dispara primero A la parte derecha De la cabeza Tu izquierda Cuando vienen de frente Ah, o sea A la cabeza humana Quieres decir O sea, tienen como Una cabeza humana Y otra mutante Lo bueno es que puedo fabricar Los virotes normales Son bastante baratos Eso es Hace Chocapic Pero antes Les he reventado ya Bastantes veces la cabeza Y no me mueren, ¿eh? O sea Si les matas la cabeza humana Siguen andando Están con la cabeza de Hostia Esto voy a desactivarlo Porque me vienen muy bien Las piezas, tío Uf Eso, con esto me hago otro virotillo Vale Por aquí, supongo Pero parece que necesitan Menos tiros para morir Yo lo intento A ver si funciona Si no, pues nada O sea, que putada Esto al abrirlo Se cierra la otra, ¿eh? Esto, si me encuentro Ahora una emboscada O algo Bebe de culo Esto es otra trampa Que voy a desactivar Si me dejan ¿No puedes activarlo? Ah, sí O sea, no me dejas activarlo, ¿eh? Un momento Ah, es que no he puesto agachado, ¿no? Ahí Si no dispara La única cabeza Que tienen en común Tú ya me entiendes Creo que sí Mira el tío este ¡Pum! Oye, tú Eres muy duro, ¿eh? Amiguito ¿Te quieres morir ya, hermano? Joder Vale, ya estoy sin piezas, ¿eh? Yo no puedo hacer más virotes Es que aquí el combate Cuerpo a cuerpo No sirve para nada O sea, es inútil O sea, como me quedé sin munición Estoy donete ya, ¿eh? Aquí, de hecho Igual puedo quemarlos Yo creo Digo yo que podrían dejarte Recuperar los virotes Pues sería un detalle, la verdad Porque yo no sé qué pasa Que aquí los virotes se Desmaterializan Bueno, ¿venís o qué? Ah, mira Puedo quemarlos Voy a quedarme aquí Y cuando vengan Quemo el cadáver Y esto debería quemarlos, creo Ahora Muy falso, pero bueno Ahí, empuja Empuja Muy bien Prosigamos Prosigamos Joder Este sitio me recuerda un poco A las catacumbas de Francia O bueno De París, creo Mejor dicho Mira, anda un virote Mejor Vale, ya tengo otro de estos Pedrolos Vale Vale, nada Y lo colocamos en su sitio Esto va Aquí o aquí Aquí Uy, ya se lo queda uno Queda una A tener que abrirse algo, ¿verdad? ¿Estaba abierto antes? Es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí Más mocos 500 Munición Me gusta Piezas metálicas Muy rico Grabación, a ver Esa cucaracha Ese adulador Que vive de mí Y se aprovecha De mis investigaciones Debo averiguar Cómo consiguió La combinación De mi caja fuerte Pero ahora No hay tiempo Para eso Me falta poco Mucha munición Te están dando Tengo muy poca Tengo Dos balas de escopeta Y un virote Me he encontrado La caja fuerte Está viva, amiguito Me está persiguiendo ¿Esto qué hace? ¿Bajar los pinchos? ¿Puedo subir? Ah, puedo subir Esto no me irá a matar ¿Verdad? No Vale ¿Y de qué me sirve Subir aquí? Certificado de bautismo What? Me da a mí que esto Igual es para Para matar a alguien Igual ahora me voy a enfrentar A alguien Y tengo que llevarlo hasta aquí No sé Mira, hay balas de pistola Muy ricas Hostia Oh, oh I have a bad feeling About this Muy rico Más piezas De hecho voy a hacer Bilotillos Hay una llave arriba ¿Arriba? ¿Arriba dónde? ¿Del ascensor? O dices aquí Esto tiene mala pinta, eh Muy mala pinta ¿Por dónde es? ¿Dónde estabas? Arriba Pero por aquí O sea, por ahí no se puede ir, eh Por ahí enfrente Y aquí No veo nada Uy Aquí no puedo hacer nada O sea, tú dices ahí, no, ahí arriba Es que ya no puedo volver Es la putada Hay que hacer aquí Aquí hay una mitad Pero eso es de la trampa Supongo No entiendo por dónde es Pero aquí no puedo escalar Aquí hay como dos engranajes Pero no puedo interactuar con ellos Disparar a la palanca Para que caigan los picos Sí, lo que estaba pensando Que igual esto tengo que dispararlo, ¿no? Pero si caen los pinchos Yo me muero Hostia Eh, chavales, es un pesado, eh Au Déjame Puto pesado Pues ahí como vaya sin balas Me como una mierda, ¿no? Porque, joder Pues qué rabia Pues me dejaba la llave esa, ¿no? Es que ahora no he visto nada Estaba muy oculta No tengo 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 Un botiquín Pero no tengo jeringuillas Lo voy a usar, yo creo, eh Pum Se loñita ahí en el corazón, además Ah, es verdad Que te dejaba El botiquín te dejaba Tontísimo un rato O sea, esto lo usas en un combate Con un jefe y... Es peligroso, eh Debe de ser una trampa Debe de ser una trampa Una botella Esto es para distraer ¿Hay un bicho por aquí o qué? ¡Hala! Quémate, amiguito Vale, vale Ah, estoy viendo aquí un hacha No lo he visto ¿Esto está cerrado? Sí En ese cuarto hay una puerta A la izquierda Que se abre cuando empiezas a abrir La puerta del fondo Entra por la puerta Busca una llave ¿Cómo? Vale, creo que es lo que me dices Pero... Eh, mierda Un poco injusto esto, eh Vale, creo que voy a intentar Matarlos con la trampa, eh ¿El otro dónde viene? ¿Por aquí? Sí No, este no viene, tío Me cago en Sí, sí Lo que voy a hacer, eh Tommy Pero claro Es que el tonto Ese del fondo no viene Y ya me ha jodido Un poco la estrategia Bueno Mato a dos y ya está ¡Pum! Muertísimo, idiota Creo que queda uno por ahí, eh Cuidado Hostia, pero eso ¿No se abre? ¿No se abre esto? Ahora sí Vale, vale Cojo balas Voy cerrando, gente Esta mañana Venga, Nirgal Muchas gracias por pasarte Que alcances bien Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Se ha equivocado Con la mención Ahí va Déjame ¡Hostias! Que pienso una trampa Es que no veo nada Tío, qué puto pesado El no estás este, tío Me quieres dejar en paz, chico No es que no quiero ser tu amigo No, si he ido por la... Esta es la puerta Que me he encontrado A los enemigos, eh ¡Ay, mierda! ¡Hala! Venga el combo Muy bien el combo Joder He ido por la puerta De los enemigos Joder, va dicho Son todas jodidas Las trampas estas, eh O sea Requieren mucha Mucha precisión Debe de ser una trampa Bueno, esta vez A ver si puedo pillar a todos Que me ha hecho mucha gracia Que, que... Claro Has puesto Nii Y te ha pillado Nightbot En vez de Niergal Venga, Sebastián Amiguito Que es pa' hoy Sebastián, mi niño Ok Desactivamos Lo que no entiendo Es que debería dejarme Quemarle al tío, ¿no? Cuando se cae al suelo Normalmente me deja Pero este no Suelta, suéltalo Mierda, es que no me deja soltar, tío Es una putada Que no me dejes soltar O sea, ahora me voy a comer el daño Porque no puedo hacer nada O sea Porque si se puede soltar No sé cómo se hace Hostia Pero cuánta gente está viniendo No, no Tío, vaya control de mierda Macho Que no quería venir aquí Coño Adiós Adiós todos Y ahora Hostias Ah, qué guapo Se ha quedado colgado Y arder No han dejado mocos ni nada Mira, han dejado munición Vale ¿Por dónde iba? Vale Por aquí Que me has dicho que vaya por aquí Estaba yendo por aquí antes Por aquí es donde han salido los enemigos Hostia Cuidado Trampote Vale Vale La verdad es que es una putada Porque me gustaría desactivar estas cosas Porque me dan además Piezas Pero es que es arriesgado Tío Porque además Hace mucho que no guardo Creo que voy a pasar mejor Es que es muy arriesgado Hostias ¿Esto qué es? ¿Mocos? Mil mocos Vale ¿Esto es todo? ¿No hay nada más? O sea que está bien, eh Pero No hay nada más, ¿no? Vale Aquí no hay nada Pues muy bien Casi dos mil mocos No está mal Venga, Sebastián Menos cuento, eh Otra guillotina Pero ¿Qué pasa, Cerito? ¿Cómo estás? Ahí está la llave ¿Dónde? ¿Dónde, Tommy? Atrás, dices Al fondo No he visto nada, eh ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Matar y le, 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 le... Bueno, voy a ir por si acaso Pero estoy esperando Que me contestes Aquí no hay llave, ¿no? Me ha estimao Me ha estimao Encima Encima, dices Encima Pero aquí, dices Yo aquí no veo nada Arriba del montón De huesos Arriba A mí no me va a hacer Preguntas Ninguna ¡Es que me va a dar un ataque! A mí no me va a hacer Preguntas Ninguna ¡Que me va a dar un ataque! ¿Dónde está la llave? ¡Que me va a dar un ataque! ¿Dónde está la llave? Encima El montón de huesos Pero creo que no te refieres a esto, ¿verdad? Esto es un montón de cadáveres Un montón de huesos No lo veo Tommy, no lo veo Dios, Sebastián Por Dios Que tiene menos fuelle Es que montón de huesos Esto es un montón de huesos ¿No? No sé Debo estar ciego Tommy No veo nada Estoy muy ciego ¿Quién ha lanzado la carta? Por cierto Coño Las cartas no están Nada de altas En creación Jason Vaya por Dios Eh Se ha cerrado Oh-oh Ay, 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 ay Sí, es que hay golpes Para romper la estatua Y ahí está la llave Es que no he visto ninguna estatua Tú, yo Tú es de las vírgenes Estas pequeñas, ¿no? Que no he visto ninguna Boom Boom, virote Pero ya me quiere ver A todo el mundo Spameando F en el chat F Yes Una llave, chaval ¿Es donde va? ¿Dónde estoy? Es un botiquín Ah Qué gustico Vaya, aquí no hay nada más Pues ya está Esa es la última Pieza A mí no me hagas Preguntas ninguna Que me va a dar un ataque Ahí estaba Donde agarraste el gel Sí, sí Ya tengo la llave Ya tengo la llave Ah, epam Ya están todas las piezas Muy fresco La palanca Corre, Sebastián Salgamos de aquí Hostia, el cabezabolo Venga Venga, hombre Corre Eh, ¿qué hago? Esto no se puede dar ¿Qué está pasando aquí? Esto se va a caer Ay Corre, secretaria Corre Corre Esto es una Esto es una Esto es una dama de hierro, ¿no? Una Iron Maiden Sí Pero Ah, que tengo que correr Pero es que Se ha puesto la cámara Super rara Yo pensaba que era una cinemática O sea, ¿entendéis lo que os digo? O sea, es que Se ha puesto la cámara En plan Yo pensaba que era una cinemática Por eso no me he movido Porque además Se pone con las putas bandas negras Ay, ay, ay Venga Puto cabeza Caja este Corre Corre Ay, mierda No Ah O sea, vaya puta mierda ¿Por qué me pones esta cámara de mierda Para esto, tío? Déjame correr normal, macho Es como Para tocar las pelotas Tienes que pasar sin que te atrape las trampas Sí, Tommy Creo que lo he deducido Pero lo Es que me da una rabia, tío Esa cámara de mierda O sea Es totalmente gratuita O sea, es como en plan Eh Esto si no es muy fácil Toma, ponte una cámara de mierda Que además Una cámara Inclinada, tío O sea, en diagonal Te voy a correr en diagonal, tío O sea Unas cosas de verdad O sea, ¿a quién se le ocurre? Encima me tengo que comer toda esta mierda Cada vez que muero O sea Yo a veces, tío En algunos videojuegos Tomo unas decisiones Que digo O sea, ¿a quién se le ocurrió esto? O sea, ¿a quién pensó? ¿Será buena idea hacer esto? O sea, mirad qué mierda esto Tío Es que voy por el puto medio ¿Habéis visto que se engancha? ¿Habéis visto? Que estoy yendo por el medio Y de repente la trampa te absorbe, tío Como un puto imán Joder, tío Es que más Lo he visto Vale, vale Estoy yendo por el medio O sea De verdad, tío O sea, la puta trampa te absorbe O sea, si la rozas Te absorbe y apareces en el medio, tío De verdad, tío Es que, uf Que perece Venga Estoy un mongolo Yo también batallé mucho en esa parte Sí, es que Pero es que Es que ¿Sabes lo que me da rabia? O sea Vale, me parece Me parece guay la escena Pero es que Estás metiendo dificultad Totalmente Artificial Cambiéndome la cámara Y pues Inverteme los controles también Total Póngelo del revés 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 Que el techo sea el suelo Y viceversa también Yo que sé Por poner ya Si me lo quieres complicar No sé Póngelo en blanco y negro Para que distinga menos O póngelo borroso Total Para meter Dificultad totalmente Sin sentido No sé ¿Ya puestos? Este es el Leslie Un segundo que el gato Quiere salir ¡Ay! Gatito Ven Ven afuera Por culo gato Ahí O sea Esas cosas Que son dificultad Totalmente No sé Artificial O sea No aporta nada O sea Me estás cambiando Los controles Me estás poniendo arriba O sea Una cámara extraña No sé Hola Este es Leslie ¿No? ¿Ahora qué? ¿Hola? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces? ¿Hola? Esto es normal No puedo hacer nada, ¿eh? Eh Se me acaba de buggear el juego Tiene pinta, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Qué calvario! No me digas más Tengo que cargar el auto guardado Que será de antes de cruzar el puto pasillo, ¿verdad? No me digas más Yo de verdad No, así es esa parte Si es que no podía moverme No podía hacer nada No podía seguir empujando Y otra vez a comerme esto Saca a Leslie de la jaula Vale, sí, sí Lo que pasa es que yo qué sé O sea, me dejaba mover eso ¿Yo qué coño voy a saber? ¿De qué se va a ir a joder? ¡Ay! Venga, pesado Eres un pesado, juego A ver ¡Mira! ¡Esto no ha pasado antes! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¡Esto no ha pasado antes! ¿Esta cinemática? Es que de verdad No sé ya, tío Yo de verdad No sé Yo los flipo Esto es veneno ¡Abrirla! ¡Abrirla! Cállate, Leslie Pesado Que eres un pesado Ahora sí, ¿no? Ahora no te buguearás ¿Ves? Ahora no Es que se había bugueado La cinemática ¡No! ¡Espera! ¡Leslie, pesado! Y activo la trampa ¡Bien! Señor, usted no me gusta, ¿eh? Es que en este juego Primero tienes que sacarte Un mal interior Si no, no funciona Ya Eh... ¡Hostias! ¡Eh! ¡Déjame, déjame, déjame! Te engañé ¿Qué hago? ¿Cómo le mato? ¿Le tengo que disparar o qué? Es que no sé yo, ¿eh? Parece duro el tío A ver, si me da a mí Que dispara en la cabeza No va a ser muy eficaz, ¿eh? Igual tengo que encerrarle Pero no puedo cerrar esto, ¿no? ¡Ah, y minas! ¡Ah, el cabrón pone minas! Pero puedo hacer que las pise él No, él no las pisa Me cago en todo, tío ¿Cómo le mato? Es que no tengo mucha munición, ¿eh? Ah, supongo que, claro Puedo... Puedes activar las minas ¡Hostias! Pero que me pilla, me pilla, me pilla, me pilla ¡Mierda, tío! Estoy jodido, ¿eh? No tengo botiquín Mierda, tío Sí, claro Si voy desactivando las minas Tengo munición infinita Pero, claro Es que no puedo No me da tiempo, tío Es que el tío este Va folladísimo En notas Hijo de puta Me ha envenenado, ¿eh? Buah, estoy jodidísimo de vida, tío Coge esto ¿Qué hago? No, 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 no Pesado, tío Qué puto pesado Déjame ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, que me pilla! ¡No, ay! Déjame ¡No! ¿Por dónde? ¿Por aquí? Hostia, no veo nada, ¿eh? ¿Por aquí no ves? ¡Hostia! ¿Qué me estoy ahogando, tú? Mierda Por aquí no era, tío ¡Ay, Dios santo! Diosito Diosito ¡Oh, oh, oh, oh! F, Sonia Por favor, dime que no me aparezco atrás del todo Por favor, te lo suplico Vale, no Es que había Lo que me raya es que había una manivela ¿Estás atascado? ¡No, no, no! O sea, he muerto una vez y ya está Me ha matado el tonto este A ver tú, tonto Ven aquí No, no, no ¿Qué pasó, güey? Te moriste Hostia, mil puntazos, ¿eh? Vale, ahora Tengo que ir con calma, ¿eh? Aquí una manivela O sea, una válvula que no me deja cogerla Pero si me encuentro una de estas sin nada Pues tendré que volver aquí Vale, ahora corre Y empuja, empuja, empuja ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! Hola, Jason, ya vine Es que salí con el frío a bañarme afuera El problema es que estamos a menos un grado ¿Y te has bañado con menos un grado? ¿Te has bañado? ¿Estás loco o qué? Pero aquí no puedo ir Vale Mira, aquí hay algo, un momento ¿Recoger qué? Albirote Vale, aquí no Aquí me muero como vaya por ahí O sea, que se va por aquí, supongo ¿Te está gustando el juego? Sí Tiene problemillas Sobre todo de los controles Se me ha glitcheado ahora hace un rato Pero está muy guapo, la verdad Vale, aquí hay otro de estos Pero está muy chulo, ¿eh? Lo que pasa es que no entiendo De la historia no me entero nada No sé si es porque soy tonto o qué Pero no me entero nada de la historia ¡Hostias! Se suicidó, dijo Vaya mierda Me mato O sea, el tío lo que hace es como que Se va cambiando entre cajas fuertes, ¿no? ¡Dido! ¡Hola, Dido! ¿Qué tal? ¡Welcome! ¿Cómo estás? Eh... Vale Ven aquí, hombre ¡Pum! ¡Pum! Y... ¡Pum! Fácil Y de aquí sacó Material para hacer virotes ¡Hola, Dido! Mira el bueno de Dido ¡Tito, ti, 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 ti! ¡Hostia, que me estoy ahogando, tú! ¿Por dónde es? Vale, aquí no hay nada más Creo No Hay moco Corre, Sebastián ¡Que te ahogas! ¡Hostias! ¡Hijo de puta! Vale, lo que ha hecho el tío Vale, ya entiendo Ha roto la manivela La... La válvula Y tengo que ir a por la otra A por la que estaba aquí Llave de paso Patatín, patatán Y voy a fabricar virotes Fabricado Oh, mira, también he equivocado He fabricado los que no quería Mierda, tío ¡Ay, mierda! ¡Ay! Pues fue muy bien No comimos lo que queríamos Pero compensamos con otras cositas Comisteis al final ¡No, no, no! ¡Que me pille, cabrón! Tío, hijo de la gran puta, tío ¿Qué haces aquí? ¡Te he matado! ¡Mierda! ¡Joder, puta! Es que no tengo ¡Ah! ¡No! ¡No lo pises, no lo pises! ¡Ay, mierda! No tengo para hacer virotes ¡Joder! Es que me he equivocado Y he hecho virotes que no eran, tío Nada, muero Es que no tenía virotes ya Por lo que veo Te resultó fácil esta zona Eh... Sí, facilísimo Me he equivocado, tío Es que lo de craftear las... El sistema de crafteo Es una mierda, tío Tienes que parar el juego Que ni siquiera se te pausa el juego Tienes que ir a darle a R Para cambiar entre virotes Luego control para fabricarlos Y todo esto mientras el tío Viene a por ti Es que es una movida, tío O sea, el control es malísimo Lonchinas Fideos instantáneos Doritos Galletas Cubiertas con chocolate Y un poquito de licor ¡Uh, qué rico! A ver Eres un pesado, tío Que no te das a la idea Igual tendría que dejar Que pusiera... Minas, tío Porque las minas Me dan material ¿Sabéis lo que os digo? Igual es buena idea Dejar que ponga minas Le matas Y ya las desactivas Porque si le matas rápido Pues eso Vale, aquí tengo que ir a... Aquí Yo comí nieve ¿What? Me supongo que ya tienes el sniper Con dos también... Ah, hostia, de verdad El sniper Joder, se me ha ido la olla Claro, es que aquí no se me ha ocurrido El sniper No, 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 espera Claro, el sniper ¡Hostias! Estoy un poco mareado ¿Y eso, Dido? De la comida Ah, el licor Ah, el licor Tú eres muy joven Para tomar licor, ¿eh? Digo Para ahora se suicida Para aparecer en otro cuerpo O en otra caja ¿Es que no se quiere morir? Pues parece que no Pero igual que no quiera Porque le voy a convencer De que se va a morir Pues sí Pues lo mato de dos, Dido Tienes razón Gracias por el consejo Porque no se me había ocurrido Disparar con el sniper Porque claro Aquí a corta distancia Pues no se me pasaba Pero sí, es verdad Que el sniper Es un arma muy poderosa ¿Qué tal fue con el raid? Pues, eh Bueno, que Dani te cuente Si quiere Pero ha ido muy bien, la verdad De hecho ya ha cumplido Ha llegado a 30, ¿no? A 30 de personas Y ha llegado a 10 Que han subido a nivel 10 Uno comparte sus conocimientos Ahí, ahí Tienes que asesorarme Vale Ahora es cuando el notas este Rompe la válvula Vale, le voy a pegar un tiro Y cuando esté aquí cerca Le pego otro y ya El problema es que Cuando lo matas Ahora si lo matas El tío coge Y reaparece en otro cuerpo Entonces tengo que Justo matarle Y colocar la otra Para que me dé tiempo Ahora Dale 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 Corre Que viene Vale, ya está Dame los moquitos Y esto Y esto desactivado Ahí está No Ay, qué cabrón Tío Oye, eres un puto pesado Lo sabías No me caes No me caes bien No me gustas No me gustas No me gustas No me gustas Hostia Es que vuelve Ahí el notas Vale, a ver Cómo lo hago esto Es que tengo pocos Virotes Voy a curar Está viniendo Muere cabrón Vale ¿Tengo que matarle Hasta que se quede Sin cajas ¿O qué? Hostia Ya es mala suerte Tío Que justo Tenía detrás de mí Vale, tengo aquí Una explosiva Ya vete de ahí Pero ¿por dónde? Toma O sea Si lo mato Todo el rato O sea Si lo mato Hasta que no quede En cajas No desaparece Si quiero matarlo Por cabrón Ya no me sigue ¿No? Pues bastante fácil La verdad Si Si este juego Se pone difícil Cuando te fuerza Cámaras raras O te hacen Insta kills O sabes Esa es una zona De farmeo La verdad Si Pero es que Puedo farmear Metal ahí Ay Dios Que puto pesado Tío Cóprate un amigo Hola What Joder puta Vaya morreo Me ha dado Chúpate esa Chúpate esa Tío Muertísimo Idiota Pero eso es lo amor Pues Menos amores Vale Aquí no hay nada Igual Habrá dejado algo El tío Voy a ver Chúpate esa Cabrón Si como los fusileros Del Ay no puedo pasar Eh No eran fusileros O sea si eran fusileros Pero como se llamaba Fusilero Se llamaba la unidad No tiene otro nombre Era explorador Por donde sale B A la izquierda A la derecha Derecha Tenemos que derrotar A los enanos Los enanos Somos nosotros Ah mira Por aquí es donde fue Leslie Que me acuerdo Que vi el bote este 800 puntazos Yeah A ver Es el equipo de mortero Yo soy TNT Y yo Dinamita Si Lo han quitado En el reforged El doblaje Del Warcraft 3 O que Joder Por la mierda Macho Porque lo han quitado Porque lo han redoblado En español O porque han puesto El inglés Para todo el mundo Capítulo 7 Completado Pues estoy por dejarlo ya La verdad Redoblado Por continuidad Pues vaya mierda Porque el doblaje Era muy bueno Que largos Son los capítulos Pues si Es que me está gustando El juego Pero se me está haciendo Un poco largo En el sentido de que Me da pereza pensar Que me faltan ¿Cuánto? Otros 7 capítulos Uff Dura mucho Tío Dura mucho Mucho El puto juego Mmm De hecho voy a parar Ya yo creo Porque estoy cansadillo ya Bueno Si me dura Pues me dura ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Bueno Me gustaría terminarlo Porque tengo otros juegos En mente Pues chicos Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Sois una compañía La verdad es que Inconmensurable No os voy a engañar Oye Está zorrete En directo Mira el zorrillo Vamos con zorrillo ¿Qué os parece? Con un zorrillo Joder pues hoy Hoy está súper guay La verdad Porque En el primer directo Súper guay Incluso se ha suscrito Joder se ha suscrito Autala y RMS Tío ¿Sabes? Que es gente Que No me lo esperaba La verdad Chicos De verdad Muchísimas Uy Iba a poner ya Raiden Ecodani ¿Sabes? De la costumbre Joder Chicos Muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarme Un día más Si os quiero un montón Roxy Sonia Dido Dani Cero Etcétera Si hay alguien más Os quiero un montón Y nos vemos mañana Y Angelou No me olvido de ti Y Chobantosaurio Madre mía Cuanta gente Como os quiero a todos Ay Dios mío Cómo os quiero Os cogía Y os hacía Y os achuchaba Y os achuchaba Hasta que murierais Aplastados por mi amor Adiós Buenas noches Dale mucha amor a zorro Adiós Chobre